Gobernador de Florida envía soldados y policía para detener inmigración procedente de Cuba. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, aumentó el fin de semana el uso de la fuerza para controlar la inmigración indocumentada en este estado del suroeste, principalmente de inmigrantes cubanos que en los últimos días han llegado a sus costas para salir de la isla en busca de nuevas oportunidades. La semana pasada DeSantis firmó una orden ejecutiva que altivó a la Guardia Nacional para que efectivos de esa fuerza brinden apoyo mientras el gobierno de Biden ignora la alarmante afluencia de inmigrantes a los callos de Florida. Argumentó la oficina del gobernador. El decreto ordena a las agencias estatales de aplicación de la ley y otras agencias estatales que brinden recursos en apoyo de los gobiernos locales responder ante la alarmante afluencia de inmigrantes que aterrizan en los callos de Florida y brindando apoyo adicional a los esfuerzos para evitar más desembarco de inmigrantes en las costas de Florida. La orden fue emitida un día después que el presidente Joe Biden anunciara un nuevo plan temporal de asilo para inmigrantes procedentes de Cuba, Haití y Nicaragua, quienes sólo podrán entrar al país previo trámite de una petición de refugio presentada por un familiar que tenga residencia legal en los Estados Unidos. El domingo, seis policías estatales recibieron un desembarco con 28 inmigrantes cubanos en Cayo Largo e insinuaron una respuesta intensificada en el estado de respuesta a la orden emitida por el gobernador. Los funcionarios locales dijeron que se les ha dicho que esperen que más policías respondan al desembarco de inmigrantes, así como helicópteros de la Guardia Nacional, para estar atentos a los barcos que se acerquen, que huyen de Cuba y Haití, reportó el diario Nueva Hedad. El fin de semana pasado, más de 500 inmigrantes cubanos desembarcaron de los cayos de la Florida, de acuerdo con un reporte publicado por el diario de Los Ángeles Times. El periódico agregó que se espera la llegada de más agentes para patrullar las costas del sur de estado y los cayos que conforman el archipiélago. Tengo entendido que el estado iba a enviar algunos agentes adicionales de la patrulla de carreteras de Florida y algunos activos de la Guardia Nacional solo para apoyar más la respuesta a los desembarcos, dijo Sharon Weiner, directora de manejo de emergencia del condado de Monroy. Bajo el nuevo programa anunciado el jueves por el gobierno federal, los cubanos, haitianos o nicaragüenses que violen los términos del programa o ingresen sin autorización previa serán deportados de manera expédita bajo el título 42 y sufrirán un castigo de cinco años sin poder solicitar ningún tipo de beneficio migratorio disponible, advirtió la Casa Blanca. Además de los tres países agregados la semana pasada, la lista de restricciones de asilo la integra Venezuela, país que fue incluido el pasado 12 de octubre. Para las cuatro naciones el gobierno dispuso una cuota de 30.000 cubos de refugios mensuales. Desde que Biden llegó a la Casa Blanca en enero del 2021, Desante ha cuestionado la política migratoria del mandatario, aquí en culpa de la crisis que se vive en la frontera con México. Durante el año pasado, el gobernador envió varios buses con inmigrantes indocumentados a Nueva York y Guásito para que Estados Santuarios se hicieran cargo de ellos. También envió dos aviones privados con inmigrantes cuyos casos de asilo fueron procesados en la frontera de Texas y luego liberados en espera de la resolución de sus casos en tribunales de inmigración. Los inmigrantes afectados por estos traslados denunciaron que fueron engañados con promesa de permiso de trabajo, alojamiento y comida tanto para ellos como sus familias. Tras la firma del decreto, Desante dijo que, a medida que los impactos negativos de las políticas de inmigración sin ley de Biden continúan sin disminuir, la carga de fracaso de la administración recae en las fuerzas del orden locales que carecen de los recursos para enfrentar la crisis. Biden, junto con al menos otros ocho gobernadores republicanos, es un severo crítico de la política migratoria de Biden y presiona por la reinstalación de las políticas migratorias de tolerancia cero del expresidente Donald Trump. Entre las medidas solicitadas por el gobernador de Florida se encuentran el fin de la política del cultural y liberal, cierre de fronteras al cruce indocumentado y deportaciones aceleradas. Además, las severas restricciones a la política de asilo. El gobierno de Biden responde que la política de tolerancia cero, pregonada por los republicanos, viola el debido proceso migratorio establecido por el Congreso. La orden ejecutiva emitida por el gobernador Desante es un movimiento que alienta a la base racista, dijo Univision Noticias, María Bilbao, coordinadora de campañas de American Frame Services Community, organización humanitaria que opera en Miami. En cuanto a la nueva política temporal de asilo emitida por Biden la semana pasada, la activista dijo que eso no resuelve un sistema de migración obsoleto que se encuentra roto. No repara ninguno de los problemas existentes que generaron la crisis, agregó. Bilbao dijo además que, simultáneamente a la crisis que estamos viviendo en la frontera, dentro de Estados Unidos hay 12 millones de inmigrantes indocumentados que llevan años esperando un camino que le permita regularizar su permanencia durante décadas. El envío de soldados y policía muestra una fuerza desproporcionada para enfrentar la situación que estamos viendo, dijo Guardalupe de la Cruz, directora de la organización. Las organizaciones del sur del Estado, que trabajamos con la población inmigrante, estamos planeando pedirle al gobernador que anule la orden ejecutiva, precisó.